¡Ay, Panchita! ¡Hola! ¿Qué está haciendo Pancha? Una tortilla para ser bando, por lo del meteorito. ¿Una tortilla por lo del meteorito? No entiendo. Yo tampoco. Se la tengo que dar a la fuerza porque este es tanudo el jodido viejo ese. Bueno, tú te das cuenta que está mayor cuando lo pones a mi lado. Pero mire, Panchita, que me estaba diciendo... Fíjate tú si está mayor, que él se tira un peo y sale polvo. Vale, pero que me estaba diciendo usted algo del meteorito, Pancho. ¡Ah, sí! Porque con esto del meteorito nos fuimos Servando y yo a una divina que hay en el pueblo para que nos leyera el futuro. Pues cuando Servando le dijo la edad que tenía, le cobró la mitad. ¡Ay, ay, qué... ¡Ay, qué... ¡Ay, qué... ¡Espera, espera! ¡Hola! Hola, Servando, pero que tiene Servando que viene como amarillo. ¡Chacha, pero es un limón con gorra! No me hables, Eloisa, no me hables. Pero, Servando, ¿te pusiste a trabajar de camarero en un chino? Es por culpa de pancha, Chona. Llevo dos semanas a puro huevo. ¿Llevan dos semanas comiendo huevos? Todos los días, Chona. Huevos para desayunar, huevos para almorzar, huevos para cenar. No puedo más con tanto huevo. Servando, no te quejes. Que yo llevo años sin ver otros huevos y no protesto. ¿Y se puede saber por qué están comiendo tantos huevos, Panchita? Porque estoy aprovechando los cartones de huevos para ser un refugio. ¿Un refugio de cartones de huevos? Claro, por lo del meteorito. Porque cuando estalla el meteorito, que va a estallar, pues nos metemos dentro del refugio de cartones de huevos y nos salvamos. Claro, un refugio de cartones de huevos. Ahí no nos va a pasar nada. Es que como no les mata el meteorito, les mata el colesterol. Pero pancha, tú no te das cuenta que todo esto que estás haciendo es una locura. Que no es una locura, Servando, que me lo dijo Valdomero. ¿Quién es Valdomero? El que vende los huevos en el pueblo. Un huevón, vaya. Ese hombre ha sobrevivido a varias catástrofes potreciéndose con los cartones de huevos. Mira, hace dos semanas me encontré con él y me lo contó todo. Espérate. Mira, mira, ahí viene. Pues sí, el mejor método de protección son los cartones de huevos. ¿Quién coño es Valdomero? ¡Ay, otra vez! Este tiene la pollería, que tiene dos hijas, Clara y Gemma. ¿Cómo? Así son de cachondos en este pueblo, Loíza. Oh, fíjate tú que el hijo del sastre no ha parado hasta encontrar un trabajo de botones. Mira, continúa, Valdomero, que te escucho. Cuando yo estuve en Hiroshima... ¡Ay, que estuviste en Hiroshima! Sí, el día que cayó la bomba. Y por lo que se ve, le dio justo en la cabeza. Cuando estaba allí, me hice un refugio con cartones de huevos y sobreviví. Lo que faltaba. ¿Cómo se puede sobrevivir a una bomba tónida con unos cartones? ¿Esto me está loco? Como pancha, más o menos. El problema es que a veces, si el bombazo es muy fuerte, se producen saltos en el tiempo. ¿Saltos en el tiempo? Sí, los cartones te protegen, pero puedes viajar a través del tiempo. Este hombre está pa' que lo encierre. ¿A usted nunca le ha pasado como si ya hubiese vivido algo? Bueno, si he de serle sincera, alguna vez he tenido una sensación extraña. ¿A usted nunca le ha pasado como si ya hubiese vivido algo? Bueno, si he de serle sincera, alguna vez he tenido una sensación extraña. ¿A usted nunca le ha pasado como si ya hubiese vivido algo? Bueno, si he de serle sincera, alguna vez he tenido una sensación extraña. ¿A usted nunca le ha pasado como si ya hubiese vivido algo? Bueno, si he de serle sincera... ¡Ay, pero un momento! ¡Claro! ¡Hemos viajado en el tiempo! Usted lo ha dicho. Mire, los huevos son muy importantes. ¿Qué es el meteorito? Un huevo. Un huevo. Se va a estrellar contra nosotros, que somos, ¿qué? Otro huevo. Un huevo, dos huevos, tres huevos. El mundo es un huevo que no fue esto ya. Y por eso decidí hacer un refugio con los cartones de huevo. Pero, Pai, ¿tú no te das cuenta que todo esto es una locura? Que no, Cervando, que el mundo se va a acabar. Bueno, eso no cabe duda. Así que más vale que construyamos un refugio con los cartones de huevo, porque el mundo se acaba Cervando. Pero, ¿qué dices? Yo he oído que el mundo está tan mal porque malgastamos el agua. ¿Tú no has visto la campaña del gobierno? Si te duchas, mea. Es para compensar la falta de agua. Estás de broma, ¿no? Que no, que es una campaña a nivel mundial. One story for the planet. El problema, según he oído, Loíza, es que hay muchos chinos bebiendo agua. Hay muchos. Si tú gritas ahora mismo, ¡Chino! Y sale uno detrás de una columna. ¿Me pillaste? ¿Qué te dije? Venga, venga, fuera de aquí. Venga, hombre, fuera de aquí. Y ya está, se acabó. Yo me voy de aquí. Estoy harto de tanta locura. Me voy. ¿A dónde vas tú? Me voy de este pueblo hasta que pase lo del meteorito. El que quiera, que me siga. De eso nada. Tú no te vas sin mí. ¿Ah, que no? Pues ya verás que sí. Adiós, Pancha. Cerrado, cerrado, espérame. ¡Pancha cerrando los huevos! ¡Toma, Panchita! ¡Ya, ya! A mí me van a chiflar.